Tiene la estrella apretada, tiene la estrella apretada, le pusiste el dedo, le pusiste el dedo, tenes la estrella apretada. Mira que pedazo de boca, boludo. Va al agua esa también, eh. Estas chiquitas van al agua, eh. No, se corrió la lacha. ¿Pifiaste? No, no, la largue cuando era chiquita. Hermosa, eh. Mirá que servicio, María. Que estamos buscando nosotros. Mirá que servicio. Vaso de vidrio. Hermoso. De cristal. Cristalería. No, este es cristal de Murano, lo trajo de Italia, ¿no? ¿No lo trajiste de Italia? No. La cristalía de San Carlos. Mirá. Sí, la cristalía de San Carlos. Al agua perrier. Uuuuh. Está, 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 está. Está, está, está. Mira, Mario. No puedo tomar agua. No lo dejan ni tomar agua las bocas. No lo dejan ni tomar agua las bocas. Están acá abajo. Están ahí abajo, viste. Están ahí abajo, viste. Si fuera tan fácil. Ya hubiese sacado una allá, ¿no? Sí, sí. Están ahí abajo, Mario, viste. Mirá, estábamos por tomar el agua, con la, con el agua perrier. Pero tomaste, tomaste un traguito como para... Agua del manantial, de la canilla de... De arroyo seco. De arroyo seco. Bueno, buena pelea, ¿eh? Mira, lindo pique. Pescamos en todo el país, donde lo llaman. Este es nuestro cuchillero, cuchillo Felipe. Ah, se cruzó. Sube acá, sube acá. Sube acá y... Sube. Sube a la abre, ¿eh? La destripa. Mirá si estuviera el gallego acá. Mirá. Mirá. Hermosa boda. Hermosa boda. Esta debe tener unos 7, 8 kilos. 7, 8 kilos fácil. Pero la voy a devolver. Sí. Voy con esa caña, esta caña... Estoy con todas las manos. Te ayudo. Con todas las manos. Yo la voy a alargar. Copo. Ahí está. Bien. Dice el gallego que si la tirate, asesina. Mirá. Esto. Pero abajo, Felipe. Mirá que hermosa, hermosa bobita. Lleno de boda acá en Arroyo Seco. Lleno, lleno. Con arro, Agustín, canción, síganlo. Está el gringo. ¿El gringo hicieron el plotter? Sí. Mirá. Así como la sacamos, la vuelvo a tirar para que los amigos vengan a pescar con Agustín. Mirá. Chau. Chau. Pero allá tenemos otra, que aquella que está peleando hace una hora, viene del lomo. Es tiro pique. Tiro pique. Tiro pique. Si a alguien le gusta pescar la boga, este es el momento de venir para acá. Tiro pique. Va con un maíz, así como en Concordia. Que en el río La Plata la pescamos. En Concordia van dos maíces. Acá le ponemos uno. Que en el río La Plata la pescamos con tu masa. Sí, sí. Pero bueno. Acá si la traíamos, íbamos a hacer un afano terrible. Entonces digo, no. Nos íbamos a parar la caminera, no. Nos íbamos a la calle. Poné el dedo a apretar estrella y poné el dedo. Son los consejos para que no se vayan. ¿Dónde le cayó la tonta? Se pegara la boca. A ver. Julián, mirá. Nooo. Bogón. Bogón. Dale, dale, dale. Levantala rápido. Levantala rápido que no se te vaya. Metele el dedo. Mirá qué pedazo de boga, chico. Metele el dedo, metele el dedo. Esta tiene batalla, mirá. Mirá. Mirá, tiene más marca que yo esa. Esta se escapó de bahía otra mano. Tiene más marca que yo esa boga, mirá. Mirá. Mirá qué boga, chico. Era el gallego, ¿no? Sí, dijo el guía. Qué linda corrida. Ahora sí. Mirá ahí. Nos pasó todo por arriba. Estoy con mi caña Resfish y con mi Multicaster. Qué corrida. Y con la gorrita Grilón. Debe venir el lomo. Mirá. Como la otra. Guarda el motor, guarda el motor. No. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. Qué kiloc expos. Dale, gordo. Gravame bien, porvivido. Mirá. Está en el fondo. Metele el dedo, gordo. Eso es lo mismo que cortarlo con una tijera No, no, porque acá se va Tampoco te haga secamburian Tranqui, con la caña bien afuera Tampoco es tan grande Venite caminando para adelante Yo voy peor la vuelta Tampoco es tan grande Estamos grandes Estamos grandes Estamos grandes Es copero como yo este No sé usted Ahí está Es buen copero para la cerveza Mirá, mirá que linda huevita Hermoso ¿Qué pasa con nuestro amigo de la horca? Dale, gordo Ahí está tranquilo, pero Está más tranquilo, pero aparece la bestia Sí, hay que esperarla nomás Está enérgica Dejáme pasar un cachito Mirá lo que está haciendo Esta es más grande que la otra ¿Qué otra, gordo? Grabame, grabame la acción de la caña Stronger Que nos regalaron ahí en Refuge Tengo miedo que se te rompa, Pedro Y el risito Twister Lindo Y el risito Twister Está en re energía No sé si está clavada Está mal clavada, dijo Bien, gordo Gracias por venir a grabar No tenés mai Levantá, no tenés mai Pasatela vos No tenés carnada Vos no tenés carnada, gordo Vos pegás con tu caña Que bastante mal lo estás haciendo Uff Bastante mal les vamos a ir Mientras sacamos una boda Uff, lo pasaron Uno se arto ¿Uno se arto? Sí, lo pasaron Va, va, está todo ¿Cuántos tifió? Como 5 o 6, el profe Estamos juntos, estamos juntos ¿Sabés que se atropelló con tu línea? ¿Te robé la boda o...? Ah, sí, a dos cañas A dos cañas Gigante Esa es la... Como todas las que sacamos hasta ahora La devolvemos a esa, ¿eh? Sí, señor Todos al agua Menos allá de nuestro vecino de la horca Que lleva a todos nosotros ¿Qué hay? Viste, todo adentro del bote Vamos, se va Ahí se va Nos vemos La primera que devuelve el guía ¿Cómo queremos? Mira, mira ¿Cómo queremos? Son brillas Podríamos haber traído la otra remera Si sabíamos que teníamos sombra Olvidate Estoy viendo cómo la puedo poner Ah, está en medio Ahí está ¡Qué servicio, boludo! ¡Qué servicio, amigo! ¿Te gustó? Hay que cuidar a la estrella Se despertó La estrella ¿Qué se va a despertar el gordo este? Se mataron tres bogas ¿Qué anda allá? ¿Un lobito, una nutria? Sí, sí, un lobito Allá derecho ¡Ay, de erronico! Estamos acá en el Caribe En la playita de Cancián Se tranquilizaron las bogas No, no, activó, activó Activó, activó Ahí se va, eh Pequeña Vamos ¿A la auto de evolución, no? Sí, sí, sí A la agüita Así como vino El ganó Pesca con de evolución Para que cuando venga Un abuso Listo De evolución De evolución Sí, el participante número cuatro ¿Vino? Hoy teníamos una Habíamos sorteado uno Para que venga acá No respondió nadie De vuelta solo De vuelta solo No quiso nadie venir acá A Rolly Mancuso, dice Dale que te queremos filmar una Dale ¿Eh? Te queremos filmar una Aunque sea grande, eh No vas con chiquita Para chiquita tenemos la cara La de Pedro La mía también Dale, Nico Se cruzó por acá Con tal de no dejarme pescar Ahí la alargó Mirá Hasta el guía Hasta el guía Se pone en contra mía Yo no sé si era pique O si era la boga Por abajo Un pelar El telar de la abundancia Estamos cruzados, sí No, puedo seguir tranquilo No me dé bola Yo voy a ver si la puedo A ver ahí Siento tu boga Siento tu boga Se fue, se fue No, no, viene, viene No, se fue Se fue, boludo ¿Es una declaración de amor? Siento como cabecía tu boga Siento como cabecía tu boga Ahora se me fue a mí La conla, la conla Era linda Amigo